Música Hola que tal, como sabéis dentro de unos días vamos a tener el nuevo banner de Tartaglia así que vamos a ver que materiales de ascensión necesitamos para subirlo de niveles en primer lugar vamos a necesitar matar al jefe Oceanía que es el que nos da los materiales o varios materiales para Tartaglia el jefe de aquí ya sabéis todos cual es, el de agua este una forma muy fácil de matarlo es con personajes de hielo con Ganyu o con cualquier personaje de hielo es muy fácil derrotarlo en segundo lugar vamos a necesitar caracolas estelares vale, son estas caracolas estelares son estas de aquí las vamos a encontrar en la arena sobre todo o aquí en la orilla pero vamos en la arena por aquí vamos a encontrar bastante prácticamente en esta zona de aquí vale, lo que es la costa Yao Wang vale, toda esta zona hay caracolas y en esta playa por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por delante, por aquí toda esta costa, esta costa hasta el peñón este tenemos caracolas, vale hay bastante hay bastante habrá en toda esta zona no habrá 40 o 50 que son más que suficiente vale, para subirle unos cuantos niveles están todas así en la arena vale en tercer lugar vamos a necesitar la insignia de recluta vale, que sostienen de los patuis que son estos estos bichos de aquí vale de estos están sobre todo por aquí en en Espina Dragón aquí tenemos en la montaña tenemos bastantes enemigos de estos vale aquí hay bastantes luego también tenemos en esta zona lo que es en la ruina Bujung por aquí en la ruina Bujung aquí en el paso Lingio hay alguno y por aquí por esta zona hay alguno también vale vale ahora vamos a ver que es lo que necesitamos para subir los talentos que serían también tres materiales uno sería el mismo que es la insignia recluta que nos lo dan los mismos enemigos de antes vale necesitamos también la guía de libertad que son los libritos a ver si los libritos estos vale los libros estos que sostienen aquí en en el dominio este de aquí a ver vámonos para allá aquí no no esto no esto vale se sostiene aquí donde se tienen todos los libritos vale y sería este el de la libertad que se puede conseguir los lunes los jueves y los domingos solamente vale solo esos tres días y por último necesitamos un fragmento de jefe que nos lo da en la casa dorada que aquí donde está el tartaglia ¿verdad? vale donde luchamos aquí con tartaglia y necesitamos el fragmento de espada vale que será a ver cuál es será uno de estos tres esto ya es cuestión de suerte que nos lo dé pero se consigue aquí ¿vale? este es el fragmento de espada vale pues esos tres materiales y con eso ya estaría todo para poder subir de nivel a tartaglia ¿vale? venga hasta luego ¡Gracias!